Al aprobarse hace apenas unos días la ley de salud mental en Yucatán, este jueves se instaló el comité encargado de impulsar estrategias y vigilar el cumplimiento. El diputado paneísta Manuel Díaz Suárez informó que los casos en Yucatán son alarmantes y por ello el aprobar esta ley tras más de dos años de trabajo permite combatir más fervientemente este tema de salud que lastima a la sociedad yucateca. En el 2015 en los primeros seis meses se habían presentado 85 suicidios, cifras oficiales de los servicios de salud de Yucatán, mientras que en este mismo periodo, en el primer semestre de 2018, llevábamos 164 casos, lo que nos mostraba por mucho cómo se han ido incrementando anualmente los casos de suicidios. En la última década, año tras año, se incrementa el número de casos de suicidios, al grado de que si ustedes sacan la cuenta del número de días transcurridos con el número de suicidios en este año, un promedio de cada 33, cada 34 horas se suicida un yucateco. También destacó que es lamentable que en los últimos años se reporten suicidios de menores de edad, por ello pretenden que cada escuela cuente con un psicólogo y especialistas en salud mental para evitar que se registren suicidios infantiles. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.